Es que yo siempre he dicho, bueno no siempre no últimamente, que la gratitud, el amor y la lealtad, son valores, son valores que en un individuo con las características mías de ser enfermo, mental, emocional, no existen números cuando vas llegando a doblear, son situaciones que se van provocando a través de la constancia, por ejemplo, yo no puedo tener gratitud si no tengo hechos, lo que a veces escuchamos más en el mundo de la doble A, mucha gente agradecida, pero no tiene hechos de gratitud, es como cuando empiezas a una relación sentimental, no da más de que empiezas, da más a través de lo que empiezas a hacer y la gratitud, la lealtad, entonces empiezas a sentir. No, hay un dicho que dice, nunca sabrás que tan fuerte eres, hasta que ser fuerte sea lo único que tengas que hacer, es lo mismo, nunca vas a saber que tan leal eres a través de tus hechos de lealtad, nunca vas a saber que gratitud tienes hasta que empiezas a actuar con gratitud, no, las palabras, bajen los grupos específicos de cuarto paso, puta madre, un chingo de agradecidos de hocico, pero a los hechos, eres gandalla, eres abusivo, eres un hijo de pechín, ya sabes, no, entonces, pero todo está basado en mi enfermedad y muchas veces se justifica en el pedo de la historia, de lindosincrasia, es que yo vengo así, nadie me enseñó, yo hace rato hablaba con unas compañeras y yo no creo muchas cosas, por ejemplo, yo veo luego compañeros, gente, familiares, que son insociales, que están reunidos y nunca están, están allá por un pinche rincón, no hablan, llega el momento que piensan, pues sí, se respeta, así es su manera de ser, pero de repente les ves con una vieja puta madre, bueno, así es nueva, platicando, socializando, echando chistes, cervezas, no, entonces, que te lo crea ya sabes quién, no, no, si ya no eché tercero, no, no, entonces ahí es donde está la falsedad, por eso surge la terapia, en los grupos no, no fuera para una chiquita puta madre, es bien atea, no, entonces, aquí la situación sería más allá de la gratitud, del amor y las cosas, que al individuo no le interesa nada, que sea ajeno a él, nada más lo de él, ¿no? Por ejemplo, yo ando con gente, convivo, y le digo, ¿me acuerdas de esto? ¿O te acuerdas de que no se me olvide traer esto? Y luego le dices, ¿qué pasó? Ay, se me olvidó, no, no se te olvidó, no le diste la importancia, porque no salen tus preferencias, ¿no? Este, a veces platicamos con la Betty, cuando alguien está en el grupo te dicen, de un servicio hace esto, lo otro, y lo primero que piensa tu mente egoísta es, este, si no gano nada, ¿por qué lo vas a hacer? ¿no? Cuando tu país no te motiva, este, ir a diario a la sesión de doble, dices, ¿no qué chingados voy a diario? Están locos, yo tengo cosas que hacer, y no tienes nada que hacer, pero inventas, ¿no? Inventas cosas que hacer, yo digo, pues aquí llegamos, puro huevón, puro vestidor, el programa va a trabajar siendo responsable, yo les digo, ¿por qué llegas tarde? No, es que mi trabajo, ya, no, yo les digo, no, lo resto es horas a tu recuperación, restale horas a tu cama, va a que todo, ¿no? Ves individuos que llegan tarde a la doble, ay, se justifican, es que estoy chambeando, los ves que se para la verdad que quiere, se van a trabajar a a las 2 o 3 de la tarde. Yo se los he dicho, cuando yo llegué a doblar, oí varios alcohólicos que decían que eran bien trabajadores y que no sé qué. Y luego les caía su negocio, a las 10 y todavía no llegaban. No, entonces no es lo que dicen. Entonces la situación real de lo que yo siempre manifiesto como enfermedad, es el egoísmo. El egoísmo siempre y cuando se manifieste te va a impedir. Hace rato creo que lo decía a la Maffer, el egoísmo es esto, estás viendo y nada más pones así, ya no ves igual. O sea, por eso lo dicen, el egoísmo no te permite ver más allá de tus narices. ¿No? Nada más ves los pocos centímetros o metros que están a tu alrededor en la conveniencia. Por eso la glacia de doblar, discúlpenme, luego no me gusta hablar así porque los veo tan vanos, tan mundanos, por no decir estúpidos. Y la glosa de doble sencilla dice, ¿quién se siente atraído por desprender tiempo, dinero y esfuerzo para poder apoyar, ayudar a un hermano en desgracia en similar situación? En mi caso de alcoholismo o drogadicción. Y dice, prácticamente nadie, menos el alcohólico típico, egocéntrico en extremo. Pero ahí está la perla, dice, solo para que, solo que esté por medio para salvar su vida lo va a hacer. Entonces aquí la situación es entender que está salvando la vida. Está escrito el doble, nada más que no, 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 no te dedicas a leer, ¿no? Con el mismo ánimo que te dedicabas a conseguir tu próxima piedra, tu próximo trago de alcohol, te dedicaras al programa, dice otra cosa sería. En los mensajes encriptados ahí está bien claro, ¿no? Dice Bob, el doctor Bob, haciendo homenaje a su, a su natalicio, es cuando nace, ¿no? Bob nació un 8 de, de agosto, a las 6.15, ¿no? Así de igual pico, si no, pues ya leo. ¿En qué año nació Bob? ¿Eh? 8 de agosto de 1950. No, no mame. Bueno, resulta que Bob nació después que yo. Ahí me sigue. Pero Bob, Bob, Robert Smith, decía que la asistencia de HAA es una suspensión de muerte. No. Entonces, ahí lo estoy corroborando con lo que digo. O sea, entonces, el éxito del programa, en mi caso, es entender que yo estoy salvando mi vida dentro del programa, ¿no? Porque los que tenemos ya este un poco en el programa, sabemos que para nosotros beber o drogarnos es igual que morir, ¿no? O sea, si vas a meterte a tu historial, nada más. Por eso hay que, hay que de repente darle una pasada al historial en la tribuna, ¿no? O sea, cuando andabas borracho, cuando andabas drogado, entonces tu vida no tenía sentido, parecía zombie, ¿no? Yo luego veo a los compañeros piedrosos en los grupos diciendo, es que yo extraño el cotorreo. Yo cuando vengo a las madrugadas siempre veo a los piedrosos caminando y caminan como chagui, wey, solitos. Todos andan de un punto a otro, unos hablando solos, como idiotas, ¿no? Y luego dicen que extrañan la vida de, no tenías vida, eras un zombie, un individuo sin rumbo, ¿no? Sin ideales, ¿no? Dice el principio de AA, y yo lo corroboró con mi historial, que yo tenía planes en mi infancia y mi adolescencia, ¿no? Yo, por ejemplo, fui deportista, a mí me encantaba el deporte, yo tenía planes, pero el diablillo del alcohol y la sustancia, en mi caso, tuvo otros planes para mi vida y me despojó de mi voluntad, de las facultades voluntivas. ¿Qué es de lo que me despojó? Ah, pues de la constancia, de la obediencia, ¿no? O sea, porque por eso te empiezas a volver un individuo inconstante en la sociedad o en la familia te decía, ¡Huevón! ¿No? Ya vete a trabajar, ¡Huevón! ¿No? Ya vete a abrir el puesto, ¡Huevón! Ya llegó la mercancía, ¡Huevón! ¿No? Mira, te dice la esposa, ¿no? No sé si alguien fue casado, digo, porque si fuiste casado y eres alcohólico y drogadicto, si tienes palabras en tu historial, si no, pues no me vas a entender. Cuando estás echado a las 12 de la madrugada, a mediodía en la cama, tu mujer te dice, ¿no? Ya párate, hijo de tu tal por cual, que no te interesamos, te vale madre que tus hijos no tengan que comer, ya vienen las clases y tú todavía no tienes ni para la colegiatura, ni para los útiles, ni los uniformes, y ya llegas, y le dices a tu mamá, es que me espanta, mi mujer, me grita muy feo, ¿no? Y en doble a mi paño me dijo, bueno, dices que te grita, que te espanta, que no es la manera de hablarte, pero ya te habló cuatro horas antes, ¿no? Primero te dijo, ya párate, Gordo, ya está el baño para que te bañes y vayas a la bodega por el diablo, ¿no? Ya párate para que te bañes y desayunes, ya está tu rastrillo ahí en el baño, dame cinco minutos en lo que me desapendejo, ahí veche acólico, lleva treinta años y no se puede desapendejar, por cinco minutos piensa que la va a chispar, ¿no? Después de una hora, ya apúrate, ya no te vas a cansar ni a desayunar, ahí voy, ¿no? Otra hora, ya no te vas a cansar ni a bañar, apúrate, otra hora, te van a cerrar la bodega, cinco minutos, pendejo, ya después de cuatro horas, ya párate, hijo de la chis, ay, mi su... me gusta, padre, no. ¿Por qué es lo que no te gusta ver lo que aconteció antes, eh? Cuando alguien te alza la voz para regañarte, reprimirte, como tú le quieras llamar, es porque ya te avisó tantas veces que te ignoraste, porque no le das importancia, porque en tu mente generada de vanidades y de ser un individuo infantiloide, cuelir, ambuloso e idiota, no le das importancia, 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 si somos exagerados, por eso no hemos vuelto a beber, y tú que no has sido exagerado, eres drogadicto, eres alcohólico, y hasta tu familia perdiste, porque la perdiste por si no estás enterado, a veces doblas te da contención y te hace el paro, pero no estás enterado, eh? A veces tal, el doblas te salió bien barato para ti y tu familia, pero estás enterado, que estás idiota, no? Por eso te tenemos que arrepentirnos nosotros, para que no se te olvide, chemenzo, y no es, a pesar que porque a tu aniversario vino todo el pinche pueblo y van a bailar el baile de Huitlacoche, güey, no? Entonces, este, vuelvo a repetir lo que decía creo hace ocho días, no? Mi enfermedad, la mía, no sé la de ustedes, radica en un estado de inconsciencia profunda, antes los doble a los viejos decían en un estado de inconsciencia brutal, no? Brutal, entonces mi enfermedad radica en inconsciencia y por sí solo no va a tener brotas a la conciencia, no sé, vamos, o sea, estoy hablando bajito para que no sientan, porque ya ves que nomás escuchas dos, tres terapias y luego te choqueas, te cierras, Levanten la mano los que antes de llegar a doble por primera vez no estaban enterados que actuaban mal, porque estábamos en la brutal inconsciencia, entonces llegas a doble y los alcohólicos te empiezan a hablar de su historia de lo que estaban mal, de eso casi no digo que hable la gente, pero tú sentado en los primeros tiempos y dices, mi mamá, ¿eso a poco estaba mal que me robaran los calzones de la viejita cuando iba a la tienda de Don Jero el viejito se volteaba y me robaba unas canastitas de chocón y empieza a crear conciencia y cuando se empieza a crear conciencia es donde se puede contrarrestar con el programa antes no por eso dicen los padrinos sabios le vamos a sugerir que en doble no se fuente con güeyes pendejos y más huevones y estúpidos que usted ¿eh? ¿nunca has visto los estúpidos que no se juntan solos? en las juntas y está la junta y empiezan a platicar entre ellos y después se los carga la verga y dicen ¿quién sabe por qué sería si estuve tanto tiempo pues no estuviste ahí está la prueba sin la captar por eso este a mí luego cuando voy a las juntas piensan que soy mamón que estoy callado ¿no? pues yo voy a una junta si fuera las luchas empiezo a gritar si fuera el circo me empiezo a reír ¿no? si voy a un velorio pues empiezo a llorar pero imagina que estás en una sala de doble y lo conviertes en circo güey en velorio ¿y cuál era el otro? diversión y luchas ¿no? ya estás gritando arriba arriba a los rudos luego estás llorando cuando subes a la tribuna el pinche teatro que haces güey desde la pinche vida potería de narcólicos anónimos y a resumidas cuentas todo eso es fuga fuga no sé a ver yo yo detecto un chico de mecanismo sabes hasta reírte es fuga dentro de la psicoterapia ¿sí sabían eso o no? así es un chiste sí pero por ejemplo yo fui a un lugar a compartir me aventé como dos horas y como tres horas estaban riendo apenas me iba subiendo y el que me presentó se cayó de la silla ya estaban riendo fíjate y es un señor se cae de la silla ¿qué tienes que hacer? pero se ríen como idiotas está raro está raro que hayas disfrutado de toda la desdicha que le diste a tu familia ¿no? que tú ahora tengas un tiempo mediocre como de 15 años en doble y piensas que no dañaste dice el pinche acólico es como un volcán un tornado rugiente de bola todo lo que está a su alrededor pero él se entusa en un sótano y ya que pasa toda la desbastación sale del sótano y ve todo desbador y dice no pasó nada ¿no? durante la actividad si es casado su mujer tuvo que agarrar el timón o sea cuando él estaba borracho o drogado su mujer agarró el timón del bar y lo sacó adelante y cosa curiosa apenas deja de beber y ya le quiere quitar el timón del bar a su mujer o sea ya quiere liderazgo no es liderazgo se gana donde te pares ¿eh? ¿a poco llegas a un trabajo y te la dan de jefe? el pelo es que tu hijo nomás quiere llegar a jefear a menear ¿qué vas a menear? pinche baboso chabelote que hijo de tu madre ¿eh? entonces nada más para obedecer que para guiar o ella nos quiere decir cómo le demos tratamiento si yo llevo 28 años usted no lleva ni un mes hijo de su pinche madre ¿cómo la ve pinche tarado? ahí andas como niña arallándote las medias con los demás compañeros ay no pero es que me provocó es que me olvidó feo es que me dijo fuchi es que me dijo vas a ver no va a causar contigo aprende a escucharme ¿por qué? porque la recuperación empieza por la convivencia un individuo que está en una agrupación y no convives es un individuo muerto ¿eh? está a la hora de esparcimiento en cafecito y luego te entusas en tu celular o en tu sarcófago hola bebé ¿cómo estás? dinos ¿cómo andas sufriendo güey? ¿no? cuando embalas una vieja y todavía aprendiste a lavarte los calzones decía mi mamá noto que no aprendas llevar a Saúl ya te vas a buscar una paquete lave los calzones cagados entonces compañeros yo siempre le he dicho que la oscuridad es la mentira en la brutal inconsciencia en la que se ha llegado y la luz es la verdad por eso la importancia de estarte metiendo a tu verdad reconociendo que los primeros años como estás aturdido te dedicas a meterte a la verdad pero a los demás a ver levanten la mano los que ya cuando suben a una tribuna o se apadran ya hablan de ellos a ver levanten la mano a ver pensé que mi vieja la iba a levantar que siempre dice que habla de ella que si hablaras de ti no anduvieras así o que tienes que hablar de ti o sea si es válido hablar de las demás personas en lo que no en lo que no aceptas en lo que no apruebas porque es el desconocimiento lo que no apruebas en otros porque tú eres así por eso no apruebas una persona impositiva porque tú eres así te cae mal la gente chillona porque tú eres chillón te cae mal la gente huevona porque tú eres el rey de la hueva te cae mal la gente pendeja porque tú no has trascendido que desde niño no te bajaban de pendejo duérmese duérmese mi pendejo hay compañeros que sí dicen no me diga pendejo porque me da sueño pues eso mi papá me decía ya duérmete pendejo ¿no? sí entonces compañeros pues esto yo lo digo con respeto sencillo lo complicado de mi mente y qué es lo complicado de mi mente que el primer síntoma de mi enfermedad es negación o sea yo soy un individuo negado obstinado que durante un tiempo no es que la gente no capta durante un tiempo se tiene que meter uno al trabajo intensivo de psicoterapia para que vaya bajando la bruma del adormecimiento de lo lunático que traes de la bruma y del alcón los que somos realistas si te das cuenta los primeros tiempos no es que no captaras no bueno si no captabas pues estás así como en otro pinche planisferio y hay gente que no aterriza que la podemos ver normalita pero no aterriza porque no bajó no aterrizó güey porque no se metió a la junta a la realidad de la junta vamos a suponer un ejemplo pendejo que aterriza después de dejar de drogar de consumir el aterrizaje llegar a las mil juntas pero si llegas a mil reuniones pero nomás tenerte esas cinco mental y emocionalmente pues te va a tardar más el proceso yo he conocido gente que aquí los he visto y los ves normalitos pero este pues te ven en otra dimensión tan estupididos hasta nos ven pendejos que no ustedes porque son fracasados yo me voy a superar y voy a tener una carrera de pone uñas de masajista el otro día un estúpido nos vino a terapiar que pinches asalariados que porque él ganaba tres salarios mínimos hasta le pregunté un compa como tengo desconocimiento digo ¿cómo es el salario mínimo? ¿por qué? es que ese güey nos terapía como si ganara cinco mil al día ya después cuando me enteré cuando el salario dije este güey está borrado está en otra dimensión estoy hablando bien y no estoy agrediendo a nadie cuando no estás en la verdad estás en otra dimensión entiéndelo por eso a veces no captas dice dice la teoría de doble A que nosotros fuimos lanzados como un cueca o una catapulca a la cuarta dimensión de lo que hoy llamamos la existencia si usted está en la dimensión normal está existiendo si no está en la dimensión no está existiendo está fantaseando trae un chingo de parábolas en su mente güey se quiere recuperar este con pinches untaditas de pomada ¿no? con pinches este masajitos si piensa que se le va a quitar lo pendejo ¿no? los papás las mamás quieren recuperar a sus hijos adictos dándoles cereal y llevarlos a comer fresas con crema convitándole una torta al estúpido drogadicto de su hijo vente bebe vamos a por una torta si mami tenlo si el pito cerrado en la vida de todos por si no lo saben ¿no me creen eso? vaya estúpidín ¿qué dicen de mí? nada ah no mames nada pues todos tus simpatizantes que embelezabas no son de doble A son todos los güeyes que grababas en un rincón y platicabas con ellos güeyes que vienen cada ocho días cada cinco pues güeyes no son doble A también en otra dimensión por eso no los puedo terapiar para poder los terapiar tendrían que descender a su dimensión y ya no vuelvo a la calle primeramente Dios suena mamoma les voy a explicar a los que ya tengan algún tiempo si no se van a dar cuenta de esto ¿nunca te ha pasado que lees literatura? y llega un momento que lees algo que ya me habías lees un chingo de veces y de repente a la verga ya le cambió lleno de literatura no mames está bien chingona dice tu página de la misma no, yo nunca la vi es que ya la captaste porque ya estás entrando a esa dimensión porque vienes de una dimensión desconocida pero no es un hombre pero así es ¿no? o sea cuando le dice Ronald Hazard que ustedes conocen como Ronald H a Bill W le dice pues hace un tiempo me carqué con una estupidez que me mandaron después de 20 años se me contactó con Bill primero había mandado a otro ¿cómo se llamaba? ¿eh? con Carl Jung ah son los cargos con Carl Jung entonces acá fue el estúpido que me mandaron a Ronald le dice le dice Ronald Hernández que me mandaron estaba idiota dice te voy a decir porque tú ya estás capacitado en otra dimensión de entendimiento de la existencia lo que no le pude decir hace 20 años a Ronald H lo que ustedes llaman alcohol es una lucha de espíritu contra espíritu dice su enfermedad no es afuera es adentro el alcohol la sustancia es un enemigo poderoso artificioso desconcertante y burló que se disfraza de una y mil maneras y es sutilmente intenso o sea el diabrillo del alcohol o de la sustancia va a estar insistiendo hasta que te rompa tu madre ¿estás oyendo estupidín? o sigues fugando a ver quién entró ¡pongase verga! ¿eh? el diabrillo del alcohol va a estar insistiendo hasta que te rompa tu madre por eso te tienes que fortalecer en alcohólicos anónimos y al tiempo cuando te quedas en doble entiendes que esto no es de compadrazgo basado en lo que dice la literatura reprobada dice esto va más allá de la amistad los tímidos desfallecen y yo siempre he dicho esto es sálvese quien pueda ¿cómo ves? oye que se fue ya se murió lo siento mucho voy a limpiar de tu familia ni ver qué bueno que no soy yo porque esa es la realidad hay que oírse el padre no y qué pendejo tú no viene el estúpido de tu hermano y no vienes tú imagínese no estás idiota ¿no? no llegas a grupo hasta que tu padre no me pasa por ti tú estás idiota y pendejo por eso llegas tarde ¿no? piensas que ir a una junta ir a otro grupo es una excursión pinche babosa una reunión de doble A por eso no tiene usted liderado usted vale ver hijo de su pinche madre se parece del antiguo PRI nomás fue puesto por dedo entonces compañeros a veces el alcohólico es tan estúpido que quiere bajar y no quiere subir por eso se junta con goyes más huevones y más pendejos que yo ¿no? por ejemplo vamos a decir algo que casi no se menciona en doble A ¿a quién le pagas el mensaje? ¿a quién le pagas el mensaje? al pinche drogadicto que anda pidiendo una moneda en la calle a tres por ocho ¿por qué? porque lo tienes para abajo y piensas que porque ya te ve mañado de transmitir ese mensaje le podrías pasar el mensaje a un político a un millonario o a un artista luego te bloqueas y te apaginas con los pendejos vamos que esos güeyes no tienen necesidad tienen una necesidad también como tú el pedo es que tienes que subir a su nivel para poder transmitir el mensaje o sea aprender mismo que le llegues a pasar ahí está escrito en la literatura cuando le dicen al estúpido que iba a pasar el mensaje hablando de su vida espiritual si ya no estés de mamón tú ni catecismo hiciste de primera comunión tienes se te ilumbró el cuarto se te va a ver prendido el cuarto como al oeste cariño si puedes así de cierto dice es más probable que cuando quieras pasar el mensaje a alguien que sí conoce de espiritualidad te dé la vuelta por eso no seas estúpido por eso transmite el mensaje de lo que es la enfermedad y no hable de lo que no conoce porque va a dejar que el doceavo tenga credibilidad en el programa porque luego lo va a ver falseando ¿si me entiendes? pero el alcohólico no se quiere capacitar ¿no? si ahí dice que la mayor parte de mi recuperación va a ser a través del servicio a través de la transmisión con el mensaje yo me tengo que capacitar para eso ahí no dice en ningún momento que tu recuperación va a bastar en que tengas unas monedas para sentirse superior a los demás y mucha gente está en contra de lo que yo digo a mí no me interesa porque yo he leído y he practicado poco yo tuve que servir y a través de Dios y el mensaje pude llevar a muchos drogadictos la sobriedad y a muchas familias la tranquilidad hoy en mi casa están sobrios y están tranquilos y yo no fui directamente porque muchos no entienden esta frase que todos los alcohólicos nos han dicho desde el carrito cortés desde el gallito en paz descanse dando es como se recibe pero escuchas esa frase y nomás piensas en dinero si tú das tranquilidad vas a recibir vamos a imaginar que la vida es una pared todo lo que avientas te va a lo que sale si tú avientas desánimo vas a estar en desánimo si avientas egoísmo vas a estar dado a la verga si avientas amor vas a vivir en amor esa es una ley de vida decía mi padrino nadie te la puede arrancar ni tu padrino ni tu mamá nadie lo que decía la glosa antigua del primer paso estamos edificando el arco del triunfo por el cual estamos formando una vida útil y feliz o sea que si yo soy útil la consecuencia es la felicidad ay padre ya soy útil ya me aprendí a amarrar mis zapatos no se mamó útil hacia el ser humano vuelvo a repetir con lo que empecé quien se siente atraído por desprender tiempo dinero y esfuerzo para ayudar a un hermano en similar situación alcohólico o drogadicto dice prácticamente nadie menos un alcohólico típico egocéntrico en extremo solo que para hacerlo ustedes por medio salvar su vida entonces tienes que entender que a través de ese mismo estás salvando tu vida yo fui a un servicio a través de las características que fui vivenciando en estos días y más ayer en la mañana este iba neurótico iba neurótico y me di cuenta como a través del servicio fue bajando le decía hace rato a unas compañeras que estaban aquí de chismosas regresé en el viaje y lo sentí maravilloso y me di cuenta como hasta la esencia que iba a mi alrededor con los compañeros que iba cambió y pudiera ser que el viaje estuvo de regreso feo porque estaba lloviendo el coche que traía no subía el vidrio pinche chocón que me entraba en el lomo y luego la lluvia pero pinche viaje hermoso su puta madre chingón ha sido la misma carretera han sido los mismos viajes pero ya se tiene una perspectiva diferente de la vida ¿por qué? porque dejaste de pelear porque entendiste que esa pinche guerra había acabado de pinche destrucción de pinche locura de estar en contra de todos y a favor de nadie de ser un pinche individuo exigente de todo y dador de nada güey se entendiste güey que como la habías vivido no te había funcionado siempre exigiste güey por eso nunca te dedicaste a brindarte ¿y en qué manera manejas la exigencia que siempre pensaste que tus papás iban a estar ahí para darte tus chococrispis y todo pinche idiota ¿para qué me esfuerzo si mi papá cuando quiera me pone un negocio y ve como quedaste anexado para empezar ¿eh? a nosotros no nos engañas con tu pinche bigote de chilins hijo de tu pinche o sea ¿por qué? porque el pinche alcohólico a través de eso como yo me vaya moviendo voy viviendo la vida por ejemplo si yo soy complaciente y veo que mis papás me pueden proporcionar cosas güey no me voy a esforzar por eso yo le doy gracias a Dios que llegué temprano y los alcohólicos me hicieron nombre y me dijeron mira güey en la vida cuando te mueras no te vas a llevar materia lo único que te vas a llevar es la satisfacción de lo vivido imagínate que te mueras siendo el hijo de mamá chichotas de papá vergotas un pinche vagabundo que agarres dos tres mochilitas para decir que eres comerciante chingas a tu madre así me decía mi padre y que termines riéndote como estúpido después de la desgracia de tu vida de haber valido verga y todavía piensas que es un chiste así me decía mi padre no entonces compañeros esa es la experiencia no no puede haber un resultado diferente se sigue practicando lo mismo yo me tengo que dar cuenta de la magnitud de mi enfermedad en los primeros años peleando con los alcohólicos eso es locura pelear con lo que te está dando vida pero todo tiene un porqué es en el pinche aferramiento del espíritu único que has crecido toda la vida esos males se manejan en el inconsciente por eso le estoy diciendo cuando empiece esta reunión la mayor parte de mi enfermedad radica en un estado de brutal inconsciencia y por si solo no tiene brotes a la conciencia para eso es la psicoterapia para que brote a la conciencia y yo la pueda atacar lo hicimos como una pregunta hace ratito levanten la mano los que antes de llegar a doble a todo lo que hacían no sabían que estaba mal y te diste cuenta que estaba mal a través de que escuchaste las experiencias escuchaste las experiencias de los ah no mames a poco si es malo que nos robe los calzones de la viejita no entienden te empieza a dar vergüenza pero ahí empiezas a atacar el pedo cuando los alcohólicos empiezan a decir que la mayor parte de los acontecimientos no estaban bien de hecho tienen un rasgo de locura pero si te empiezas a aportar como es más huevones y más pendejos que tú te encapsulas en un grupo yo hace muchos años inventé en un grupo ya muchos grupos lo dicen hay grupos donde está la zona muerta donde se sientan todos esos pendejines y se ponen a plaza y se ponen con el celular están muertos no están enterados porque ríen como llenas a ellos los cargó su pinche madre a ellos y a su familia y todas se ríen como llenas de esos papás o mamás estúpidas que piensan que tus hijos se van a caser con la papá si compreses con crema pues que no sabes lo que es cuando ya que tus hijos no lleguen no, no, tú no sabes lo vivieron tus tutores tus papás pero tú no lo viviste por eso no valoras la seguridad de los demás porque estás idiota estás en otro planisferio entonces compañeros a través de yo darme cuenta de eso pues tuve que disponerme a estar diario en las reuniones de AA porque también comprendí lo que dice el segundo paso la asistencia continua a una agrupación de AA me va a ir llenando del sano juicio porque sano juicio es entender que yo necesito un tratamiento diario psicoterapia de grupo no dirigida a diario a diario a diario yo pues ya tengo algunos años en esto compañeros yo no me vendo la idea como todos que voy este tres días a la junta y quince días voy a que se me acabe la pila yo entendí esto básico que era un tratamiento de veinticuatro horas que aunque se oiga muy estúpido es real que a diario tienes que este cargar tu pila fíjate hay gente tan idiota que le preocupa más la pila de su celular que la de ellos llegan a todos lados no me puedes regalar corriente porque ya estoy valiendo verga así de verdad es llegar con tu vida ahí no escúchame porque ya estoy valiendo verga mira ve como estoy todo ponchado dado a la verga ya hasta me madreo las manos solito es que me abandonó la mujer la corriste hijo de tu pinche madre que no te lo dijeron en doble A por eso no entiendes que te dijeron en doble A en doble A nadie te va a correr te van a correr sus actitudes entonces no se fue la corrieron tus mamadas tus actitudes no tú porque llegas el bañado a las juntas piensas que eres bien a toda madre con hora y media no hablas y ya nos caes en la verga imagínate tu casa toda la pinche vida en tu casa con tu pinche cara de pito malmamado putado frustrado si eres el largo que con la pinche madre o sea no tienes expresiones we no tienes pura pinche amargura por eso tu rostro se hizo acarconado ya da por aleja pones cara como si te hubiera dolido tu recaer hijo de tu pinche madre ya te dimos las gracias gracias por ir a hacer el servicio más pendejo de ir a beber por nosotros entonces compañeros es sencillo lo complicado es mi mente y que es lo complicado de mi mente cuando empieza a entrar otra vez el ego le doy fuerza yo lo digo en ejemplos pendejos muchos se burlan de mi pero lo pongo en ejemplos pendejos para que lo entendamos tenemos un aparato en el oído de audioemo si el ego han de elevado entiendes lo que quieres en la vista yo hace muchos años me di cuenta de esto mis jefes tenían puestas allí en Tazqueña en el metro entonces yo iba por el metro en el que está por fuera y había letrero y una vez un compa me dijo oye no me haces donde hay un hotel y voy a ir y ya fue y no mames era un hospital si entendemos es que cuando yo leí nomás vi la H y la O y sentí que decía hotel pues entiendo lo que yo quiero porque el ego te hace ser limitado un huevón franga parásito por eso captas inmediatamente lo que quieres escuchar estás anexado y viene tu familia a verte y dice oye ya te ves bien repuesto ya te ves cachetóncito y se van y te preguntan tu padre ¿cómo te pusiste con la visita? bien me dijeron que ya me extrañan que ya les hago falta que ya está con mis estúpidos tiempos en el anexo ya soy el ejemplo para ellos imagínate cómo está reputeada tu familia que tú eres el ejemplo tu hermana la caguamas el pedo de ir regulando el ego es para tener una visión más este apreciable saber más con claridad o sea porque cuando no estás del ego regulado ves molos con ranchetes confundes la magnesia con la gimnasia las ganas de parchear con las ganas de cagar y eso es verídico los que ya hemos podido detectar ese tipo de situaciones se ve una vieja a coger con otro y ya te quieres matar si se llama claudia no se llama veneno o sea entonces esa es la parte donde estás débil y sientes el desahucio yo también me he sentido pero también me he dado cuenta que gracias a Dios de la contención de ustedes y tener el tratamiento se hace que no te desahucies güey o sea ya estás desahuciado por la ciencia como alcohólico y drogadicto ahora imagínate desahuciarte por ti mismo está de la verga por eso andas de estúpido en las relaciones sentimentales para que te aprueben mira todos los estúpidos como somos ¿me quieres? ay Dios casi no te quisiera no estuviera con ti y te quedas igual de estúpido o sea lo único que que un pinche desahuciado busca es que alguien le diga que es importante pero los que tenemos la experiencia aunque alguien te diga que eres importante no te llena ¿eh? porque no es nacido de dentro de ti son palabrerías güey nada más todo lo que viene de afuera es vano ¿eh? es vanidad güey es materia lo que viene de adentro va a ser la realidad si yo sigo pensando que mi pedo está afuera va a pensar que la solución está afuera a ver ¿cuántos al igual que yo de este idioto pensamos que nuestro pedo era afuera por ejemplo no yo siempre pensaba no es que como no fui afortunado a las mujeres y ahí te pierdes un chingo de años y es que el complejo de inferioridad entonces yo llegué a generar a través de mi enfermedad que la solución estaba el día que tuviera una mujer ya levanten la mano los solteros bueno no la levanten yo siempre les pregunto ¿a ti qué es la felicidad? ¿cómo ves tu vida? no pues tener una parejita para ser feliz una casita aunque sea de un fin es un arbolito un perrito chiquito y dos hijos uno niño y una niña ya te imaginas a tus hijos ahí corriendo a la tierra y tu perrito con su suéter de Barbie y lo puedes obtener pero no te llegas porque el perro es interno no es exterior de hecho cuando empiezas a tener los perros de afuera hacia lo que tú pensaste que te iba a llevar la tranquilidad la felicidad y el amor te empiezan a causar angustiando el dado a la verga ¿no? más cuando la roja esa te dice ven apésame tu mano tócame aquí y tú piensas que quiere que la adereza y la harás aquí ¿se no sienten las pataditas? dicen que dan ganas de llorar y más cuando te dice felicidades vas a ser papá un alcohólico de a de veras enfermo drogadicto lo primero que le dice ¿de quién sospechas? ¿o neta es mío? pero si es un pinche enfermo así contesta un pinche enfermo así contesta uno que no está enfermo dice aunque no sea mío yo le pongo mi apellido claro un pinche enfermo un pinche enfermo aunque sea de él y durante muchos años viva en su casa duda sospecha que sea de él ¿eh? porque es incrédulo ¿no? puede estar en una relación sentimental donde durante años ya te demostraron que no nomás te aman güey te tolera yo creo que te tolera eres más grande que el amor ¿eh? a mi punto de vista imagínate que todavía eres un hijo de su pinche madre como tú eso es más que amor ¿no? pero llevas años y en eso y todavía ¿tú crees que mi vieja me quiera? un día mi padre no me dijo si tú fueras tu vieja tú soportarías un culero como tú no si tú estás tateadora güey pues eres calle en la verga pinche pistola 22 ¿eh? te salva y di un tiro güey ya te dicen en sacarino engoldas en dulzas pero no engoldas a ver ríete o sea vivo porque ya tiene como 20 hijos ya le va de ver entonces que yo tengo un punto de vista de mi persona muy excelso y para ver a los demás son muy despreciativo pocas veces muy pocas veces veo la calidez la dedicación que tiene la gente güey hacia mi persona la minimizo y las pocas cosas que yo hago las engrandezco ¿no? o sea le das unas flores a tu ruca güey en su cumpleaños o el día del amor y la amistad y sientes que la llevaste a Hollywood bueno le avientas un pinche palo mediocre de dos horas y sientes que la llevaste a la luna y esa persona hace más cosas por tu pinche asquerosa vida cotidianamente y la minimizas ¿no? ¿por qué? porque eres ególatra presuntuoso psicoinfante ampuloso cueril y mala madre nomás te gusta usar a la gente hijo de tu pinche madre ya que la usas para tu provecho la desechas perro por eso cuando han agentado con un negativo el interesprecio te sabe a caldo de ver y eres capaz de salirte del grupo ese pinche palo no tiene circuito cerrado no ni soy mago ni brujo tengo mi propia experiencia soy frontonero profesional y tú eres amante yo ya sé para dónde bota la pelota tú todavía andas buscando como capulina ¿por qué? porque el hecho de verte a tu enfermedad te hace conocer la debilidad humana y por ende ya sabes cuáles van a ser los brotes de la enfermedad y cuando conoces tu enfermedad sabes cómo va a brotar ¿no? si no conoces tu enfermedad te sorprendes es que no sabía que me iban a mandar a la verga si te la avisaron mil veces levanten la verga la mano sería un milagro levanten la mano las que ya se ven que nos iban a mandar a la verga y no te diste cuenta mi valedora esta ¿cómo se llama la que se ve el libro de señales? Fernanda dice que las señales siempre se ven pero haces caso omiso ¿por qué hacemos caso omiso de las señales? por miedo al enfrentamiento en un trabajo tú sabes cuando ya te van a correr en un grupo ya sabes cuando te van a mandar a chingar a tu madre y a veces actúas como la enamorada cuando ya sabes que te van a mandar a la verga le dan las gracias primero para ganarle pero esa mamada te va a hacer que el putazo de la vida te tardes por 20 años por eso tienes que enfrentar las cosas también es necesario que sientas el desprecio en base a tus actitudes es que ese padrino ahora Tito me está chingando que culero es que a mí y a los alcohólicos les interese más tu vida que a ti porque ya ya a tu mamá le interesa a tu mamá le va de verga a la hora que llegues le va de verga que andes de pinche provispo putillo es capaz de abandonarte si ya te abandono una vez que no te abandono otra vez el niño no se va a decir que tienes carácter despierta y el que está dormido dice ¿para quién será? es una enfermedad que le cuesta al trabajo despertar en mi inconsciencia no una vez que yo recaí de tantas recaídas que tuve antes de quedarme en esta última ocasión que ya son 28 años estaba yo en la esquina del barrio oye me batió 8 cuando cayó el sol estaba a la verga me habían robado mis amigos después de que les invité ya me habían robado ya después fui captando también me querían quitar el coche porque las llaves no las encontrábamos y salieron abajo de la alfombra entonces ya después medio recordando las entusé porque ya querían llevar el coche también ya me habían quitado el ministerio la cocina todo negociaron entonces cuando estás drogado estás como enamorado bien pendejo te despojan y no les voy a estar incapacitados hasta para trabajar para que los descojen no les hice la canción y me he quedado en deuda conmigo mismo y te he dado hasta lo que más que no tenía y hasta le quedé de ver de extra coche para que no te fueran pues que hay güeyes que le invitan un celular y lo sacan en crédito no por tal que no te vayas vuélveme a querer y piensas que es romanticismo ese arrastramiento ¿se han reído esa alabanza? entonces ¿qué están hablando? ¿eh? de la recaída cuando está pegando el sol y llega mi jefecita en paz que hace la ventana y ya se cortó pero dijo vamos para la calle yo me acuerdo que voy cruzando la calle cuando está así el sol de la mañana y mi jefa me agarra y me hace una pregunta ¿por qué volviste a beber? dijo que me pongo a llorar compañeros no sabía por qué había vuelto a beber al tiempo en obra tengo que analizar por qué fueron mis recaídas para no volver a recaer me decía mi padre en el primer inventario igual que los anexos te decían que marcado con la época de recaído de corbidos que por qué no se puede robar dice pero si tú sabes trabajar tus recaídas al tiempo te vas a volver un pinche perro de la doble A porque vas a poder entrar de muchos momentos ahora imagínate un pinche recaído que no sabe por qué motivo recayó pues sigue rascándole los huevos al tíguere dejando de asistir a su reino es que porque tiene que ir a la magnesia a la gimnasia o al trabajo o que tuvo que ir a ver Barbie o llega la tarde pinche estúpido justificando que no lo dejan salir y luego decía que lo olvidó cuando se drogaba le valía roca tú lo has dicho cuando me drogaba hoy soy responsable estás en el mismo punto en tus antes recaídas idiota y no te has dado cuenta por eso en lugar de subirse a gritarles como pinche gargame el hijo de su pinche madre cuando se suba a la tribuna empiece a trabajar todas sus recaídas como cayó en los excesos de confianza como sintió que andando con un estúpido padrino que usted le hacía los ingresos y los egresos y la cagada ya sintió que era la luz del mundo hijo de su pinche madre y volvió a beber perro y vuelve lo mismo porque usted cree que nosotros somos pendejos usted es enganifas yo soy el enganifas mayor yo llegaba recaído a todos los anexos y ya me la sabía no te pongas al pedo porque te aplican hasta el pendejo y como te ven que eres sabe rato te jalan de primero de anexo y ya piensas que al rato porque andas con el pendejo y estás recuperado pinche idiota todos tus padrinos a los que les lambiste los huevos no bebieron pero tú sí y todavía tu sobriedad está en el aire como la moneda todavía no sabemos si cae en el fumadero o en la séptima de doble A sí pues todavía sigues cayendo la séptima en tu droga que hoy le llamas proteína antes eran ácidos ahora son aminoácidos entonces en esta madre tienes que estar bien verga porque nadie va a ser tan custodio de tu sobriedad como tú no hay niñeras para que te anden cuidando en la calle pinche estúpido te lo dijeron va a estudiar va a estudiar va a trabajar va a trabajar tienes que te vamos a andar cuidando el chile hijo de tu pinche madre no hay niñeras y sobre todo tienes que entender a través de tu historia que eres un adicto alcohólico de alto riesgo como de alto riesgo para que entiendan en estas chiquitas el perguerín ¿cómo es posible que no valores tu sobriedad y te metas en compras regla número uno para la recuperación ¿cuál es? no te metas en lo que no te importa pinche componer vidas al buendero ya quisiste componer la bebida de tu tatabuelita luego de tu abuelita luego de tu mamá luego de tu viejo luego de tus hijos luego de tus nietas no mames las mujeres no necesitan quien las guíe güey ni quieren quien las guíe nomás buscan un pendejo patrocinador si o no compañeras no se hagan las buscas muertas todas hasta las que sienten que no siempre necesitan un pendejo si no lo ven que tiene dinero dicen este me gusta para pendejo de fines de semana ir al cine este me gusta para entretenimiento para ir a ver la luna cuando me estén atravesando y este me gusta para el patrocinador no mames me ha dicho que le gusta tener como cuatro o cinco así nomás le gustaría porque no quiere tener cuatro o cinco ya tuvo como diez y de un chile de esos naciste aquí las cosas como son para que tanta mamá no hay güey es que dice no es que mi mamá no es lo que tú dices ella no se volvió a casar porque sigue esperando a mi papá no se volvió a casar porque encontró a la verga kilómetros pendejo de pendeja se vuelve a amarrar un pitillo pape todos de que estábamos hablando de quien del exceso de confianza del exceso de confianza en el que estás idiota y no te has dado cuenta pinche baboso ya tu diario vivir es decir publicar las redes sociales gracias a Dios ya es viernes bien papito ¿qué pasó? es que dije a lo mejor viene para acá no me diga cómo está ya tu pinche vida nomás estás trabajar para esperar tu semana tu quincena y gastártela o pagarla pinche estupidín y Dios nos quiere dar clases de planificación mundial no digas mamadas si a mí se me hincha ya sabes qué ahorita me voy al café de Coyoacán tú tienes que esperar la quincena porque ya se te acabó ya lo tienes para un extra se te madrió una muela una llanta ya valió verga salió del presupuesto quincenal salú pinche millonario de tres salarios mínimos él sí me dio risa le pregunté al pelón oye ¿cuántos son tres salarios mínimos? y por qué digo es que ese güey nos terapió como si ganara cinco mil diario y hasta me dieron ganas de ir a vender lo que vende la dignidad bueno nos la regala en la precio baja por las mamadas y las de verga aún no la bebé entonces compañeros yo siempre pensé que mi problema estaba afuera por eso cuando me canso yo dije a huevo ya la logré adiós soledad eso putamente ya de repente me sentía más loco con la soledad no en la terapia neurótica es de que ¿qué se siente casarte que te hagan sentir más solo no güey el pedo no es no es lo de afuera el pedo es interno entonces así me fueron muchos años por eso de repente quieres cambiar de vieja porque piensas que es el pedo lo que siempre menciono los epidines que llegan con su mamá con su ropa y su mamá les dice ay hijo otra vez salió mal a la mujer pero no te preocupes yo te lavo y te plancho y ya luego nos vienen a presumir su vida hogareña ay compañeros estoy sintiendo el cobijo familiar con mi mano y en las mañanas le doy una torre y siento calientito en mi panza y tu hijo anda paseando por toda la república salud 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 hasta la cara ya me llegó a la terapia está brillando como tú cuatro entonces compañeros esto no es científico es un problema de física nuclear es más sencillo que lo que aparenta yo siempre lo digo sencillo como lo quieras ver o difícil como te lo quieras complicar pero es un amigo todas las cosas son neutras según el grado de ego que traigas es como las vas a ver o sea según el estado si el ego anda en el temor andas bajo engrandeces las cosas si el pinche ego anda subido de huevos minimiza las cosas cuando andas subido del ego no te llegan aquí las palabras de tus hijos ni de tu mujer que piensas pinche vieja si no es pata oye cuando nos tomamos un café te lleva el grupo para que te lo tomes estúpida o sea porque minimizas porque andas este soberbio soberbio quiere decir sobre los demás y buscas actitudes que puedan sobresalir entre el mundo pendejo no hombre yo posía mochilas y empecé a coser mochilas y ya me sentía la aguja de oro y me comparaba con todos los de alrededor yo he visto güey que no yo soy el pulomero número uno no soy arquitecto porque no tengo título pero yo soy más verde que el arquitecto que hace la obra se voy nomás llega comparado con quien yo soy un pinche supermecánico diablo comparado con quien con los pinches talleres de los borrachos de tu alrededor oh es que yo estuve aquí Santiago te aguistrego no te aguistuve no es que yo andaba en la nace no pues ahí te quedaste en el cielo y por el el mecánico cambia piezas entonces compañeros por eso tengo que tener contención con ustedes que son los maestros de la debilidad humana porque yo todo lo que pienso ya lo tengo justificado pero en el momento que lo hablo con ustedes para ustedes es bien sencillo arreglarme las cánicas yo todo lo tengo justificado todo un exonero de culpa me siento víctima pero si yo empiezo a hablar con ustedes hasta el más novato dice la literatura tiene la capacidad de decirme estás mal así no es esto es así asado pero lo único que te interesa es ser padrino ¿por qué quieres ser padrino? para que nadie te diga nada ¿por qué quieres ser patrón? para que nadie te mande lo más triste en la vida es ya no tener guía y conducción es estar lejos de la ayuda humana quiere ser dice vas en la cúspide la montaña ya cuando llegas a la cúspide volteas y no hay nadie ya ni tu familia llegó ahí pendejo ¿de qué sirve que tengas para unos pinches viajes supremos si no hay quien viaje contigo? bueno ni tu malete hijo de tu puta madre ya va contigo ¿cómo? ¿cómo? ¿no te diste cuenta que tu cartera ya no entró a tu vida? ¿se perdió pendejo? igual que tus valores igual que la última mujer que tuviste o sea ya ponte a pensar que algo está mal cuando vives cuando vives en el lego todo se hace cagada decía mi madre te dura más un pedo en la mano que un billete porque no tienes el lego regulado porque de todo te quejas hijo de tu pinche madre pinche quejumbres pinche fatigas hijo de tu pinche madre es que no alcanza para el café pues póngalo culero ay no que el pinche madre por eso se te pierde la cartera mierda por si no sabías y la terapia y la terapia no fuera para la última estúpida que no te amó porque lo hubieras invitado hasta capuchino y a nosotros ya nos quieres dar café oro de olla hijo de tu pinche madre si no somos de Toluca chingas a tu madre y próximamente un refrigerador con refrescos pero los tienes que vayan con el pendejo de la cartera ya le iba a terapia este no sé si no le dices los tienes que pedir no puedes agarrar todo pendejo ha de ser del extranjero de Guajaca de Puebla de Tlaxcala piensas que todo lo que está en México es de los mexicanos si saben porque se probó el distrito hace muchos años decían en la provincia que acá regalaban terrenos y casas si saben eso y no es que la regalaban te daban la propiedad para pagarla por eso muchos se quedaban sin pagar no quieren pagar impuestos no quieren pagar prediago que piensan que es mexicano y es de su propiedad ves y ves un pan y lo agarras hijo de tu pinche madre ves el yogur del padrino y te lo trajas pinche cínico desvergonzado bueno fueras para haberte puesto brasier pulero pinche big mama chinchona postiza todos compañeros yo lo yo lo yo lo sigo viendo sencillo disculpe que lo haga así pero es complicado conmigo y en que momento yo puedo estar una semana de poca madre viendo sencillo la afluencia del programa los urbios espirituales y todo el puesto pero un día se me altera el ego y valí verga se los dije el otro día hace como otro día se me alteró el ego y le hice la pedo en la calle no porque me vendí la idea que tenía la razón porque no me atendieron como deberían atender porque tu ego es tan grande que vas a un lugar y piensas que te tienen que atender con risas y bailar es que las pinches cajeras del oso parecen madrinas de cuarto paso pinche cara de panocha malmamada por un pinche gancito que vas a comprar piensas que te van a hacer fiesta por eso habla con los alcohólicos porque tu piensas que tu pinche gasto quedas en tu casa le estas matando el hambre a tu vieja y le estas dando una vida super joderosa porque la sacaste de la pobreza por eso sientes que esta bien rayada contigo y sientes que tiene que estar bajo tus huevos si antes que tu nunca se murió de hambre tu porque piensas que esta pendeja bueno creo que antes que tu estrenaba mejor sin ti ella y sus hijos bueno hasta paseaba cuando muchos los llevas al parque y el que no tiene rejas entonces compañeros yo tengo que analizarme constantemente por qué porque yo me di cuenta cuando estaba anexado que la mente de un enfermo piensa mil mamadas por segundo mil mamadas por segundo cuantas veces en el día estas pensando ya me voy no animales ya me voy no si quédate no ya me voy es la mente débil pues tengo que estar hablando para que brote el real y sentimiento que yo le llamo amor tiene que salir toda la pinche confusión si tienes amor pero es como el sex appeal ¿saben cuál es el sex appeal? la belleza oculta tú tienes el sex appeal en el amor tienes mucho amor pero está tapado con un chingo de mierda de tus actitudes yo si te creo que aman a los tuyos pero tus actitudes dicen todo lo contrario ¿por qué? porque en el pinche ego piensas que todos deben de valorar que los amas no sé si alguna vez has sentido que en tu relación tu vieja siente que no la amas ¿sabes? ¿tú qué se lo tengo que recordar si hace 30 años ni que la amo? o sea mamá que le tengo que regalar flores ya le regalé 10 en la historia ¿no? o sea porque crees que un hecho tuyo es tan poderoso que va a valer 10 mil y los hechos de los demás aunque sean grandes los minimizas y no es que sean grandes sean chicos sino la manera de la capacidad que te lo da la gente tal vez tú pudiste dar más porque tienes más pero si la gente te da lo que tú ves menos a lo mejor es más de lo que tú tienes porque te está dando todo no valoras el esfuerzo imagínate que te juntes con una pinche huevona que te hace el quehacer no mames y no lo valoras no pues qué raro es que tenga que haga el quehacer pues es huevona güey es al doble de premiación ¿sí? ¿cierto o falso compañeras? ¿tampoco no nos somos culeros si no valoramos eso? bueno entonces compañeros yo cuando llego pues yo llego todo empantanado hoy hablo a diferencia de los años pero llego todo empantanado yo sin sentido mi vida este con una incapacidad de poder sentir ni para bien ni para mal yo se los he mencionado o sea el de no poder sentir un amor genuino hacia mis hijos hacia la pareja hacia mis padres hacia mis hermanos o sea un amor genuino legítimo ustedes me enseñaron unas como que crees y terminarás creyendo empecé a tener actitudes de amor y los empecé a amar hace rato no me acuerdo a quién le platicaba que yo todos los martes cuando llegué a doble A todos los martes iba temprano por mis papás para irnos allá a Chingoncuá a la barbacoa y al consome antes de que lo bauticen todo el consome que consumes no es consome ya es bautizado con un chingo de litros de agua el consome el consome está bien espeso a los años yo no sabía que es acidúrico directo pero yo pensaba que era chingonería y ahora le jefe es que una cobija que una chamar y todo cada ocho días empecé al tiempo a sentir aprecio a sus personajes a mi padre a mi madre yo se los he dicho yo atiendo a mi papá ustedes ustedes son testigos y ahí ves que la gente me dice eres bien bueno eres buen hijo digo no yo soy culero no pero yo creo que lo haces digo ah mi papá no necesita de mí pero yo lo tengo que hacer para que se me quite lo culero y ojalá algún día siento un sentimiento genuino hacia ese hombre ya lo empecé a sentir fíjate ahí hay otra otra situación es que mi papá me necesite no no es de que te necesite güey o sea tú eres pinche altruista no vas y alivianas a tu papá a tu mamá güey como si fuera el limosnero que le das una moneda de a diez güey o sea lo que decía hace rato quieres ayudar beneficiasta con el mensaje a la gente que ves abajo no es porque lo que necesite güey tú necesitas y tú mereces dejar de ser culero egoísta hijo de toda tu chingada asquerosa madre ya le sale tu pinche mundo de fantasía la vida no es magia hijo de tu pinche madre y está raro está raro que tanta pinche capacitación y tanto amor que te dio y terminaste de te por ocho hijo de tu pinche madre sí uno dos tres por mi compañero que ya se bañó porque trae un te por ocho en el alma me dice mi compañero que me dijo no dice yo aquí en el parque viví como tres meses ya andaba yo como indigente yo no eras el indigente pinche idiota le llegaste a robar hasta una vaca del que ya vivía hijo de tu pinche madre háblanos de cómo le robaste los cartones culero el tonal el pinche fe o sea a mí cuando me decía mi compañero nunca fuiste de por ocho no no llegué a convivir con ellos o sea no es mamana pero yo llegué a sentir que era visita ya estás entre ellos ya tragas con ellos y te sientes visita no llegas al fascinante mundo de doble te bañas te quedas una cabeza apuntarte de gel tienes dos manos y así como la 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 y el pinche encostrado te por ocho maldito sabandija que traes en el alma no me lo crees ve de hoy para que veas donde quedas mañana en el mismo parque del morisco hijo de tu pinche madre no siempre nos viniste a presumir no es que yo era de la roma pero te por ocho hijo de tu pinche madre en el parque no es que yo soy de toluca donde los terrenos son más caros pero eres el limonel hijo de tu pinche madre pinche sacochero maldito ay y acá hay uno convives más con los puertos que con tus hijos ya te pones a las mujeres besitos a los perros y desprecio a los niños mamá ya te dije con salida en algo importante no me interrumpa están chismosas y le dan el celular al hijo toma la pepa y a los perritos ay pupis bonito hermoso y hay unas puercas que hasta los besan otras asquerosas que hasta se duermen con ellos neta no mames no oye para ellos es que no entiendo por qué un güey nomás me agarró para la cama pues huele esa perra si hubiera salada con perfilitos que se trata como eso entonces compañeros a mi mi caso me cuesta trabajo restablecer un apéndice de recuperación porque este pues venía muy empantanado ¿no? y vengo de las épocas de la terapia de hija de servicio madre entonces tuve que empezar al tiempo a meterme al pedo terapéutico que es el real de lo que psicoterapia de grupo no dirigida no es la ruende ¿no? o sea no el brote de las consecuencias del historial eso es historial sino a ver el detonante de mi enfermedad y lo empiezo a descubrir como mi enfermedad me detona a temprana por eso soy alcohólico y drogadicto y como en tantos intentos en la doble A mi enfermedad detona me cae en el exceso de confianza me la vuelvo a llevar a mi manera y el resultado fue que volví a beber yo tengo muchos intentos ustedes lo saben ¿en qué momento dejé de beber? en el momento que ya no me guié por mis propios pensamientos ¿eh? yo salía de los anexos y como pensaba que el pedro estaba afuera salía de media luz y la terapia del medio un buen media luz bien trabajado va a ser exitoso un media luz que hace sus huevos al rato ya trae lo mínimo papiloma y su pinche madre oye para hacer una putilla ay perdón imagínate se metió a poner un pendejo como tú pues eres putilla digo pues aquí no es el campus del valle no eso es un anexo ¿eh? y ya le dijiste que eres drogadicto perro ¿eh? pinche engañifas estoy bien anónimo no mames ya le dijiste a tu hijo y todavía no sabe que eres drogadicto les hubieras dicho antes para que corriera el riesgo de saber que va a tener un hijo de un pinche adicto que va a salir turulato ay como que tú eres un hijo de drogadicto ve como estás ¿no? entonces compañeros que hayan realizado no sé de que me cuesta trabajo compañeros el hablar ¿no? porque durante un tiempo siento que que mi vida es muy estúpida y durante mucho tiempo pienso que todos mis puntos de vista son estúpidos ya fui ese individuo con las reuniones de puntos de vista de juntas de estudio Oscar ¿quieres participar? no gracias ¿no? o sea porque sientes que tu punto de vista no es válido que es pendejo es estúpido y más como yo que me pierdo siempre en el habla más en el peor de las juntas de estudio y luego los alcohólicos me callaban porque en la vieja guardia siena al tema compañero que estabas hablando de tu historial y nomás te habían leído dos párrafos la espada de dos filos y estaba hablando ya hasta de de que no hijos de su puta madre cuando dejé a mi mamá sin su DVD que la chingada ¿no? ¿si me entiendes? terminaba hablando hasta de las mochilas entonces los alcohólicos te van educando los alcohólicos tú eres un arbolito te meten el palito para que crezcas para arriba por eso ya mucho les digo yo soy tu palito te lo voy a meter para que crezcas para arriba pinche inmenso crezca para todos los lados es que estoy creciendo pero como enredadera lo pendejo para todos los lados sin rumbo sin dirección como brújula de Jack Sparrow sin manecillas no sabes cuál es el sur cuál es el norte te vas del grupo y bajas la rumbo a la casa de tus papás y pasaste primero al fumadero ¿te confundiste? ¿cómo te urge que alguien se haga cargo de ti? no es que yo reputañero usted es desahuciado usted nomás busca una mujer que se haga cargo de usted por eso le vale verga que tengo no tenga hijos tengo no tenga dignidad se la anden cogiendo otros o no porque usted lo único que busca es quien se haga cargo de usted porque siempre ha pensado que el perro está afuera entonces el programa terapéutico empieza porque yo me empiece a responsabilizar de mis actos y no responsabilizar a los demás pues ustedes me dijeron esto es de tiempo dinero y esfuerzo aquí lo aprendes a hacer y donde te pares vas a ser un hombre donde te pares eh magratica de tu pinche maya quieres tener familia y toda tu mamá te despierta ándale pinche estupidiente y va a dar tu cereal sí mamá oye negrito no quieres chococlipis no quiero tómate tu chococlipis no quiero nada ya te diga no quiero nada suena mamá por eso yo lo viví yo lo viví y ya cuando me había cargado la verga estaba de a culo extrañaba los chococlipis de mi mamá decía como no regreso dos días para no me he metido en tantas complicaciones la vida era hermosa era de poca madre tenías visión tenías sueños pero en qué te justificas no es que yo no tuve un punto de apoyo bueno fíjate que mi papá sí güey pero ahí tienes el punto de apoyo de Dios y el programa hijo de tu pinche madre y la contención de doble A oye en qué te vas a justificar idiota a ver eh qué siente usted muy joven para estar en doble A se siente muy viejo para haber llegado nadie llega ni antes ni después junto en el preciso momento el viejo dice ya para qué y el joven dice todavía no pero si estás aquí es por ahí yo no creo que Dios sea estúpido y sea equivocado para traerte aquí pendejo porque Dios en su infinita misericordia te seleccionó porque tú no lo sabes pero Dios se conmovió por ti porque él sí te vio lo que tú no ves es tu pinche sufrimiento de adicto y de alcohólico tu pinche vagar tu pinche desconsuelo tu pinche escaminar sin rumbo tu pinche dormir en la calle o en la casa de la doña pero sobre el homosexual Dios Dios sí lo dio el pelo es que a ti ya se perdió desde que llegué a doble me dijeron mira hijo este es un tratamiento a diario y aquí no hay dadas de alta enfermo hoy enfermo para toda la vida y hay güeyes que piensan que con unos añitos ya estaban dados de alta y hasta los estúpidos ¿qué crees que dicen? es que yo en el grupo no crezco antes de amarrar un asunto estúpido me dijo ya me voy porque a mí no me gusta que estar sometido a una regla sin nunca dejar respetado hijo de tu pinche madre tú nomás pides luz verde para seguir pasando más de verga yo te conozco cada que pides permiso para abusar más vas y hablas con la mamá de tu novia para andar con ella si ya sale embarazarse hijo de tu pinche madre payaso es que a mí me gusta hacer las cosas bien y me voy a pedir el permiso para no no mames ya te la cogiste güey o sea mamón o sea no tienes planificación porque no tienes orientación por eso primero empiezas por las consecuencias y luego quieres reparar todo o sea primero en el noviazgo pero ir a pedir permiso a su casa y vivir un noviazgo porque siempre anduviste con putas y el sexo es la combinación del amor por eso antiguamente decían dame la prueba del amor oye hijo de tu pinche madre agarraste una vieja como si diera pruebas de papaya en el tianguis güey primero fuiste cogiste y luego ya quieres una relación formal tal no decían antes ese se comió la torta antes del recreo el ser peor es que vives a destiempo ¿por qué? por tus exigencias irascibles tus deseos personales y anárquicos o sea te puedo manejar la terapia infantil es que tu cabeza de abajo se para y piensa más que la otra no güey son tus deseos güey la verga no se para si usted no lo decide pero si usted no tiene voluntad la verga se le para hasta con un roce con su pinche madre porque son sus deseos personales porque usted cree y su hombría la basa en su nepe güey en su pene entonces usted no tiene valores por eso tiene otras cosas muy fundamentales en las cosas materiales empiece a tener valores güey ya le expliqué durante toda la junta cómo nacen los valores un individuo está comprobado que un individuo que sea padre y se deja guiar su vida va a ser exitosa máximo a los 5 años a mí creo yo cuando platico con algunos compañeros de otro lado no es que yo me apague no es cierto no es cierto tu vida no demuestra una padrina platicarás con un padrino te limpiarás las nalgas con un padrino y andarás de grupo en grupo de padrino en padrino hasta que tu espíritu sangre de tal manera y lo inevitable sea beber ahí está escrito yo no lo inventé sigue de pinche mamón chaquetero traidor maldito asqueroso pero si traicionaste a tu mamá dejando meter tanto culero y a tu papá ahí fui con mi papá a ponerme bien no hubieras dejado entrar a otros güey hasta que se cogiera a tu mamá güey no más fuiste a que te inventara una torta culero pinche dignidad basuada en una torta dice no crees que ese pendejo se vaya en una desbandada con los estúpidos no nomás le das dos tortas y ya porque lo compro con una para irse le das dos y de cubanas y se queda y le prometes que cada ocho días le vas a dar una yo te voy a dar una pero de mi largueza hijo de entonces compañeros para mi lo fundamental lo básico ha sido hablar hablar yo hablo mucho con mi padrino hablo mucho con los alcohólicos porque para mi todos son padrinos a mi se me hace una estupidez estar en una reunión de café y no hablar y que no más si quieres hablar de filosofía yo lo veo vivir así y de repente si te surge la duda preguntar y no los puedes ver chiquitos porque José Orejones no hace rato ya le pregunté un compa oye ¿por qué eso? ¿por qué eso? o sea ya me lo acomodó ¿por qué? porque si yo no lo baso en lo fundamental que es lo escrito va a ser buena mi decisión por eso luego duro cuando yo llegué a doblar los alcohólicos me enseñaron terapia que aprendí a repetir sin conocer la base me funcionó pero al tiempo tuve que ir a leerla para tener el fundamento y no dudar ¿entiendes? si has visto compañeros que de repente parecen de la revera si se truenan ¿por qué crees? porque no tienen la base fundamental de la lectura de los programas porque nomás se ponen a puras oíditas y el que se va a puras oíditas es como un teléfono descompuesto nunca se han dado cuenta aquí en el grupo que dice ahí lo dice a su manera y el otro lo interpreta a su manera es el teléfono descompuesto o sea las oíditas entre oíditas y entre oíditas ya llegó un pinche mensaje distorsionado ¿no? muy distorsionado ahorita yo lo decía con la compañera no, si no fue este H no fue Rolán H fue este Freud Carlos Augusto ¿no? por eso es necesario leer para que tú tengas el fundamento y cuando lleguen los dardos incendiales de fuego del maligno los tengas basados de toda esa manera se derrumba tu ignorancia ignorar es el que no sabe ya no te las lleves de viditas imagínate el que nos lo platicó está pendejo y el que se lo platicó a él está estúpido y el que se lo platicó a todos ya me cayó ¿eh? por eso dice lo que no falle es el principio por eso no haga hijos los de mi honra ¿cómo dice? a de barro dice la cantante si los sídulos se derrumban si mañana sale el sol no prometas lo que no será no han sido los de barro del programa el principio no es falible es milenar y ha salvado un chingo de vidas hoy el programa de alcohólicos anónimos está en los 188 países y a diario en reuniones de logro en todo el mundo en diferentes idiomas se oye escuchar buenas noches soy Carlos soy Petra soy Pánfilo no sé cuánto tiempo pasó compañeros pero un buen día sin darme cuenta se derrumbó la obsesión no sé ni en qué momento pero dejé de pelear dejé de pelear y empecé a asistir a mis reuniones de doblea con jugo y gozo ya escuché no yo soy bien doblea nunca llegas temprano una puta no es doblea este es arbuendero de las vecindades de doblea es que el tráfico tú el tráfico chinguen a su madre yo ayer llegué puntual a mi junta en Cuernavaca pero me fui desde a las 2 de la tarde no es verdad que llevo yo se me hizo tal no siempre va a haber imprevistos por eso prevengo y aparte fui a comer allá pero a la junta llegué exacto exacto a la hora que empezó la junta a las 7 porque a mí me subieron hasta las 10 pero imagínate que yo me la ven me suben a las 10 llego al cuarto para las 10 ¿no? si vas a una junta en un espectáculo decirlo ponte verga pon tu mente abierta y resentida no resentida idiota yo no soy tu papá que no te quiso entiendes estúpido tu papá no te quiere y eso que no sabe que eres drogadicto por eso tienes miedo de decirle que eres drogadicto yo te amo con todo lo que te que eres drogadicto hijo de tu pinche madre porque eres igual que yo perro no se te olvide que tú pediste la ayuda para que estés poniendo al pelo hijo de tu pinche madre se callan no me gusta que nadie me hable más duro que yo ya te enamoraste de mí tocame no digo por si acaso ya son las 10 compañeros sigo o ya le paramos sí sígale soy padrino soy tu pendejo güey y no lo que yo necesite que me respete tú necesitas respetar porque nunca has respetado nada ahí lejos se ve que eres un pinche marrano sin normas sociales animal dice la literatura que llegamos en estado salvaje mañana en estado salvaje no respetas nada te vale verga te chingas las gelatinas de tus compas te vas a ir de luz verde pero primero ya te robaste hasta cargadores de tus compañeros hasta buscas mudanza de los pendejos de aquí entonces dice la glosa del capítulo dice si hemos de hacer una una este ¿cómo se dice? hay una ley de vida ¿cómo? un plan de vida para no beber no debe de haber reservas de ninguna especie y una de las reservas es anteponer todo a tu punta de recuperación idiotaje ¿eh? nada es más importante que tu recuperación porque por el medio va tu vida pinche estúpido nada ni tu familia ni tus pinches pesitas ni tu trabajo perro ¿eh? eso no le salvó la vida pinche estupidín asqueroso y que no se le olvide pero no se lo digo para usted me lo digo para que no se me olvide hijo de mi pinche madre mía nada estúpido ¿eh? que tienes que ir a limpiar el departamento que se inundó se va a inundar tu vida pendejo y esa no la vas a poder te sogar ni con lágrimas en un inventario voy a recuperar el tiempo perdido el tiempo perdido está perdido volver a beber los que hemos tenido esa desdicha sabe a caldo de verga antes de beber no valoras el tiempo y cuando bebes te duele el tiempo que tirase al caño por eso los arqueólicos te dicen no llore por lo que perdió levántese y luche por lo que le queda culero ¿qué me queda? su vida pendejo empiece a valorar su salea su pellejo porque nadie la va a valorar como usted si usted se muere la gente va a llorar pero al tiempo ni se acuerdan de usted nomás cada año pasa su misa ¿serio? durante un año y los primeros tres años te lloran digo si hay que te lloren o sea si fuiste responsable y ya después bueno el día de muertos pero se deja mejor Halloween que irte a ver el pantheon pregúntale a todos los que piden difuntos en el pantheon a cuándo los van a ver ya nomás se venden la idea de deja que los muertos se quieran a sus muertos y en vida hermanos pero en vida eres culero ojete hostil e hijo de toda tu chingada madre ¿para el gusto? ¿para quién es? ¿para el gusto o para el charlico? ¿para el gusto? ¿para el gusto? entonces compañeros yo me voy a dar cuenta de los daños que tengo que yo me cause que son internos y que no nos va a sanar un doctor no nos va a sanar mi mamá no nos va a sanar una nalga no nos va a ganar dinero yo tengo que empezar a sanar de la misma hace muchos años inventé una terapia que se hace un grupo que se llamaba contraveneno del mismo veneno está la medicina ¿eh? del mismo veneno cuando hay una enfermedad nueva de los virus sacan la medicina así este de su pinche veneno va a sacar la cura o sea no es un problema de física nuclear o a poco no sabe lo que tiene que hacer si te metes en un grado de humildad sabes lo que tienes que hacer si te gana el ego ya no lo haces y después viene la culpa de las consecuencias el yo hubiera hecho y la chingada pero sabías que hacer y no le hiciste estúpido o que vas a venir a llorar como idiota cuando ya vengas de Bacayo cuando tu hijo se te olvida en el fumadero hijo de tu pinche madre en la pinche pulcata aquí la pinche nostalgia no sirve de las madres ¿eh? tu pinche terapia nostálgica ay padrero como que dice voy a beber cuando llego de trabajar puedo con mi hijo y en sus ojos vio mi sobriedad ¿eh? tu pinche sobriedad triste que ves en los ojos de tu hijo estás haciendo hijos o chimpancés ¿quieres tener un hijo delincuente? dale todo ¿quieres tener un hijo delincuente abusivo? solucionale todo un pinche hijo que no tenga ni la capacidad de levantar su cama que es la estúpida de la mamá ay mi hijo se vaya a molestar es que padre mi hijo no quiere comer no le des de comer 15 días al hijo de su puta madre va a ver si no come ya cuando los que ya conocemos el hambre ¿cómo le hacemos cuando hay comida? como pinche camello guardas para la reserva hijo de la pinche madre que ya sabes que el hambre sabe a caldo de verga pero cuando está la estúpida de tu mamá rogándote no crees un chocado que es pues no nada por eso dice un dicho de la calle el pan ajeno hacia el hijo bueno tristemente los estúpidos tenemos que valorar si hay otra manera sí pero no quieres el camino sencillo siempre te gusta el de repetidas humillaciones el de un intento más un fracaso más la gente abusa de ti te vale verga hay un estúpido que vino a botar un anexado aquí y cada que se le ocurre tener un pendejo de agato se lo quiere llevar y pues no no pero es que para que vaya manejando la camioneta no es que va a ir un anexo no wey es que no ese wey no tiene voluntad pero yo sí pendejo yo soy el padrino ¿cómo la ves? ¿cómo la ves hijo? no se larga toda la vida lo han tratado de apendejo véngase pa'ca pinche macamás ¿por qué te conviene poner tu cara de pendejo? para que te maltraten pero te compren con una torta pero es que no me maltratan ya como te envenenaron pendejo pinche desleal un culero que no defiende pues un desleal yo no voy a permitir que alguien hable de ustedes mi presencia es que pasó ¿eh? no, no es que pasó somos o no somos ¿no? o sea yo te puedo tirotear en la terapia pero cuando ha venido gente de afuera me dice oye que el compañero te vale verga o es que tiene una carota te vale verga no te gusta no vengas y ya yo no permito que nadie hable mal a que sepa que es verdad ¿si le captas? de modo que yo permita que un estúpido un estúpido hable mal de mi mujer o de mis hijos pues ¿qué pasó? es tener poca madre pinche desleal chemarrana orejona no, pues nadie tiene marido no, pues cuando voltee pura pinche abandonada pero no pero calónica pero si te mueres equivocando creo que la única que tiene marido es la madrina bueno, tiene un culero es la terapia del silencio la que menos aguantas ¿se sabía mejor? por eso que estás con la tele con el celular pues nomás imagínate que llegaras a tu casa a tu vieja no te hablar un año no llegas al año no llegas al año te truenas y tienes que aprender también a vivir estas épocas del silencio no, como todas las estúpidas dicen que que el vivir solo no también tienes que aprender a vivir en el desprecio de los demás y no es indignidad ¿qué diferencia puede haber en que una persona te dé amor y te dé desprecio? es lo mismo son actitudes de un ser humano pero a ti nomás te gusta lo chido quieres amar de la gente lo chido lo culero no y la que verga si bien en el combo como en McDonald's las papas culeras también las pagas mi hijo yo estoy diciendo si se las come o no pero van incluidas en el combo más que esa mala parte de chida no es para ti pero ay si lo voy a hacer tal el dios de ese lo detecta cuando la gente se traga para que a comer entonces va incluida güey no cuando te casas tu vieja también va a roncar güey también te va a dañar y le van a robar las nalgas van a desaparecer le van a hacer la ¿cómo se llama cuando les meten nalgas? ¿cómo se llama? implante se las van a quitar ahí y te las van a poner en la barriga a ti entonces compañeros yo termino de esta manera lo que dice el folleto del solo por hoy donde habla de Abraham Lincoln dice solo por hoy haré una cosa supremamente bien una cosa supremamente bien que del hecho de ponerme a pensar que lo voy a hacer el resto de mi vida nomás de pensar no me voy a cansar por eso solo por hoy toda la vida complementa hoy nomás solo por hoy haz algo que no te gusta hacer en beneficio a los demás yo este hace unos días no sé con quién platicaba con una compañera y yo ya no te he oído que menciones los 15 años de tu nieta que es mi hija y me empecé a analizar dije no te estaré escondiendo porque no tienes dinero para los 15 años como tienes que analizar y no por esconderte no va a llegar la fecha y van a salir como los pendejos que le piden su aportación para el aniversario no tengo padre yo me he ido mal pero en esta semana en este mes le pidieron seis meses si traes para tus malvólogos para tu pinche proteína pero para responsabilizarte no pinche perro y chingas a tu madre entonces llegué con mi princesa ustedes saben que yo he practicado 13 años del vals con ella de hecho estoy yendo al gimnasio para darse 15 años cargarla ella no sabe pero Dios me dé licencia porque es mi sueño desde hace 13 años el otro día llegué pónganselo al gane llegué y le dije ya pensaste donde va a ser la fiesta de tus 15 años si todavía eres culero gente como se dice y si vas a querer que fiesta de 15 años así como cuando tu vieja te dice te sirvo de cenar que está esperando que le digas no ya descansa es como cuando tu le dices a tu vieja te doy gasto o todavía te cansa te tiene que dar entonces por eso llegué y le dije a mi princesa ya pensaste donde va a ser tu fila dice en eso ando le digo ponte la pila días antes le había dicho diga tu mamá que si esa es su alcancía dice pero ya está haciendo tu alcancía bueno le digo no pero largo te voy a tener su fila está dejando yo en el cargo que no se preocupe yo oye que te parece si en estos días vamos allá al centro donde está la calle de las novias y las quinceañeras para ir viendo tu vestido que color te gustaría me dijo un color yo vamos dice de verdad si anda bien contenta porque la voy a llevar a ver el vestido no tengo para el vestido porque todavía no lo va a comprar todavía no lo va a comprar y va a crecer que me quita nada más ni puta asquerosa complacencia no fuera para ir a quedar bien a otro lado hijo de tu estúpida madre por una pinche torta te vendes y creo que mañana mi princesa quiere ir bueno ya se pegó hasta la familia promotor de que eres eso debería de ser de las señoras porque las señoras ahora andan fogadas en el Facebook y todo porque en la cultura mexicana las mujeres son las que hacen unidad familiar una comida esto y lo otro preparan las fiestas pero en México no sé en el mundo porque yo no vivo en el mundo se está viviendo una transición de idiosincrasia el ser humano ya está siendo más disociado y por ende se vuelve más cruel entonces yo tengo que meter ese tipo de situaciones que no me cuestan pero a veces como estoy apendejado en mi mundo se me olvida por eso me tengo que apadinar constantemente para dejar de vivir en mi mundo los padres no son hábiles tú piensas ¿qué pasó con tu nieta la que me platicabas? ah páginas que fíjate y ya sabes de tu pedo de que no tienes quien se haga cargo de ti idiota ocúpate ocúpate y vas a dejar de vivir en tus pinches pendejadas de tus anhelos de las exigencias del ego entonces ahorita mi vida va a estar en estos últimos años va a estar dedicada a los 15 años de mi princesa y por ende se me voy a poner sobrio y no lo hago para que vive eternamente agradecido sino es parte del show donde se volvió su abuela sus familiares su mamá ¿si me entiendes? y el ganito de arena que yo pueda poner compañero y le voy a contratar unos chambelanes del colegio de militares a esa persona que le voy a llevar unos anexados bueno si se quedan en sobriedad a la mejor sí de modo que lleve un pinche estúpido que anda bebiendo que se quiere drogar entonces ese es mi plan de las últimas cuatro horas del día a través del nivel a ti te puede parecer algo tonto absurdo para mi nieta no y para mi menos yo vi claramente como se le rellenó llenó el rostro de alegría y su corazoncito nomás porque le dije vamos a ver tu vestido no mames ¿sabes como me quedé pensando? pinche estúpido pensando en un ringo de idioteces cuando la vida es bien sencilla y bien maravillosa pinche diosa no entonces pido a Dios que me dé licencia me dé tiempo dinero y esfuerzo para poder concretar eso y verla casarse y ver a sus hijos y a sus nietos ojalá como veis ya todo mis hermanos entonces agradeciendo compañeros a las transmisiones a las donaciones no le cortes gracias como se dice manden dólares o estrellitas no sé pónganse la pila porque tengo que mantener a muchos barranitos de aquí del anexo entonces gracias y 24 horas aplausos gracias gracias gracias